La nutrición es una ciencia que está en pañales, de la que todos los días aprendemos como que un poquito más. Todos los días aprendemos un poco más de nuestro cuerpo, entonces, bueno, pues aprendemos un poco más de la nutrición. Y también es una ciencia que digamos que ha estado muy manoseada, específicamente por la industria alimenticia, porque la industria alimenticia hace muchos estudios y obviamente los resultados pues salen muy convenientes para ellos. Entonces ha habido ahí muchas mentiras y les voy a platicar hoy de estas cinco grandes mentiras de la nutrición. La primera tiene que ver con el huevo. Muchísimas personas siguen con esta idea de que te tienes que comer solo la clara del huevo, porque comerte la yema es peligrosísimo y creen que se les puede subir el colesterol. Y lo que esto hace es que limitan el consumo de huevo o se comen solo, que te digo, tres claras con una yema y cosas así. La realidad es que en la yema del huevo es donde están todos los nutrientes y es importantísimo comerte el huevo completo. El que te comas la yema no te va a subir el colesterol, a menos que ya tengas una condición como que muy particular y muy específica que tu médico te va a decir si es que es el caso. La grasa que comemos no se convierte en grasa en nuestras venas. Entonces no hay que culpar a la yema del huevo de lo que han hecho las harinas procesadas. Si quieres saber un poquito más de esto, busca en YouTube en Bienestar Infinito nuestro video que se llama Huevo con o sin yema. Y ahí te explico perfectamente bien por qué te tienes que comer el huevo entero con todo y la yema y los huevos que tú quieras. Entonces la primera gran mentira es la mentira del huevo. La segunda, que la grasa es mala, que enferma y engorda. Mira, esta es una de las grandes mentiras de la nutrición que nos ha traído unas consecuencias tremendas. La grasa que comemos no se convierte en grasa en nuestro cuerpo ni nos hace daño, a menos que sean grasas trans o grasas parcialmente hidrogenadas como las de los aceites de semillas. Entonces eso sí evítalos. Pero mira, nuestro cerebro es básicamente grasa y todas las células de nuestro cuerpo necesitan la grasa. Entonces no le tengas miedo a las grasas esenciales como el omega 3 ni a la grasa saturada como la que viene en la carne. No, no te digo con esto que te avientes a hacer una de estas dietas en las que son 70, 80 por ciento grasa. No, sino que la comas sin miedo. La grasa no es lo que te tapa las arterias ni lo que te va a hacer subir de peso. De nuevo, estamos echándole la culpa a las grasas de lo que hace el azúcar y todo lo que se convierte rápidamente en azúcar o en glucosa. Si quieres saber más de esto, ve en la página de Bienestar Infinito el video de creencias tóxicas y la grasa. ¿Ok? Ahora, otra de las grandes mentiras es que la fruta es veneno. Es otra mentira que estamos todo el tiempo escuchando porque la fruta tiene fructosa y la fructosa sí es peligrosa. Pero mira, hay que usar el sentido común. Los seres humanos hemos comido fruta siempre a través de toda nuestra existencia en este planeta. La fruta tiene muchísimos beneficios, pero ojo, hay que seguir con este tema del sentido común. Nuestros antepasados no tenían fruta todo el año. La fruta, digamos que sí es el caramelo de la naturaleza y hay que consumirla como tal, como que es un caramelo. Ahora, si tienes diabetes 2 o hígado graso o cualquier otra condición de salud causada por un exceso de fructosa o por estar comiendo comida procesada, entonces evita la fruta alta en azúcar. Vete más, como que inclínate más hacia los frutos rojos y todas estas frutas que son bajas en azúcar en lo que sanas esta condición. Sí, tanto la diabetes 2 como la resistencia a la insulina, el hígado graso y muchísimas condiciones más se pueden sanar por completo si empiezas a sanarlas con tiempo haciendo cambios en tu alimentación. Ok, entonces solo acuérdate de una cosa, la fruta siempre se tiene que comer entera y nunca en jugo. Digamos que la naturaleza nos dio el antídoto para no consumir muchísima fructosa y el antídoto es la fibra de la fruta. ¿Quieres saber más de esto? Busca el video, la fruta hace daño o también el video que se llama jugo de fruta. La cuarta mentira es que una caloría es una caloría. Ahora, creemos que vamos a bajar de peso si comemos menos calorías y esto es completamente falso. Y de hecho comer menos calorías de las que tu cuerpo necesita es lo que más te puede programar a subir de peso. Busca el video que se llama no cuentes calorías. Mira, creemos que todos son calorías, que si como 2000 calorías digamos y quemo 2500 entonces voy a bajar de peso. Esto es completamente falso. No importa la cantidad de calorías, lo que importa es la calidad de tus calorías porque el cuerpo no responde a cuántas calorías estás comiendo, sino a cuál es la calidad de esas calorías. Las calorías son una forma de medir la energía y esto está muy bien, medimos la energía que nos da la comida, pero nada más. Y no todas las calorías son iguales. Busca el video de calorías de calidad y te va a quedar súper claro porque eso de que una caloría es igual a otra caloría es completamente falso. Y la quinta mentira es esta mentira que nos dicen es que es de origen natural. Entonces creemos que eso es bueno. Por supuesto que no. Muchísimos empaques de comida nos dicen eso, es de origen natural. Entonces nos hacen creer que como son de origen natural, ya son buenos y ya son súper saludables para nuestro cuerpo. Pero esto es mentira. Esto es lo que se conoce como publicidad engañosa. Hasta con las cosas de origen natural tenemos que tener cuidado. El arsénico es de origen natural. La publicidad engañosa nos quiere hacer creer que un cereal de cajita con azúcar es un buen desayuno porque claro, el cereal es de origen natural y el azúcar también. El cereal viene de los granos y el azúcar, bueno, pues viene de la caña o del betabel. Pero no nos dicen que a ese grano le quitaron toda la fibra. Entonces lo que nos están dando es solamente la parte del carbohidrato que se absorbe rápidamente y ya sabes, eso nos dispara el nivel de insulina. Y tampoco nos dicen que están llenos de azúcar, que aunque es de origen natural, no es natural. Entonces desconfía de todo lo que te diga que es de origen natural porque hay muchísimo que no te están diciendo. Como el que esa comida dispara el nivel de insulina y ese nivel de insulina alto cuando se dispara es lo que nos enferma, inflama y engorda. No importa si ese tipo de comida está avalado por instituciones médicas ni cosas así. Esos sellos de aval se compran, se consiguen con dinero. Entonces usa tu sentido común, aprende a leer las etiquetas nutricionales y para eso también tengo un podcast que se llama 8 puntos de una etiqueta nutricional. Todo esto lo puedes encontrar en la página de YouTube de Bienestar Infinito. Y también ve el video del azúcar es natural y vas a ver que no. O ve también el video que se llama el secreto de la comida procesada. Todos estos videos, el podcast, todo lo puedes encontrar en la página de Bienestar Infinito. Quise aquí resumirte estos 5 puntos, estas 5 mentiras, pero ahí tienes el detalle en cada uno de los videos por si te interesa saber un poquito más de eso. Entonces ya sabes, búscalo en la página de YouTube de Bienestar Infinito. Ahí es donde los vas a poder encontrar todos. Y deja de creerte estas 5 mentiras que tanto daño nos han hecho. Gracias. Gracias. Gracias.